Buen partido del equipo, muy buen partido tuyo, pero el resultado quizás un poco injusto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en todos los aspectos fuimos mejor que ellos. Ellos con dos penaltis, no sé si eran penaltis, nos gana el partido. Pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, estamos preparando bien y yo creo que seguiremos trabajando bien para poder sumar los siguientes partidos. Habéis dado un paso más que en San Mamés, el equipo se ha mostrado más firme en ataque, muy sólido en defensa y tú has demostrado una vez más una gran actuación. Bueno, siempre intento ayudar a mis compañeros, ayudar al equipo y yo creo que el equipo, tenemos jugadores dentro del campo y fuera del campo que puede dar mucho en esta competición y seguiremos trabajando para dar todo. Habrá que dejar al margen lo que ha pasado ya aquí, poner ya la mirada en Vallecas. Próximo partido fuera de casa, ¿cómo la afrontáis? Bueno, las cosas que han pasado aquí ya se han terminado, tenemos que preparar para el partido de Vallecas. Nosotros, será ahora y todo el año que prepararemos lo máximo para poder sumar cada partido. Y por último, ¿se ha notado la afición más cerca, Khan? Sí, sí, al final se ha notado que está con nosotros, nos ha ayudado muchísimo y si siguen así, yo creo que este año pasará buenas cosas.